¡Hola Santa Cruz! En estos días seguimos trabajando por ti Para no perder el pulso que te hace brillar Somos muchos y muchas los que seguimos atendiéndote Para hacer que cuanto antes tus calles vuelvan a llenarse de vida Compra local y comercio cercano Apostando por el valor de lo nuestro Estamos aquí para ti En esta web puedes ver un montón de posibilidades Para hacerte ganar más fácil esta batalla En SantaCruzGestionacovid.com Encontrarás restaurantes, ferreterías y un sinfín de comercios más Porque juntos somos invencibles Sociedad de Desarrollo